Con la mirada encendida y con la sangre endemoniada Con el tiro siempre arriba y en sus manos trae el arma Su rostro es mal encachado, son las señas de las guerras Mano Torres él se llama Siempre esperando la orden del padrino en el EZ Por el radio 3 su clave M1 siempre alerta Activado están sus pruebes, palo que el jefe ordena Entre los cerros y pinos por donde ellos se pasean Un saludo para los Andrax Para Gonzalo y sus muchachos Somos equipos Amada y Culiacán controlamos Las torres jamás derrumban porque están establecidas En los hermanos Javier Ema, su historia es conocida Israel es hijo de él, el legado continúa De los llanos del refugio donde viene la familia Soy muy bueno por las buenas, por las malas, una amenaza Si se meten y me encuentran, así he sido de la infancia No respeto yo a las ratas que se meten a mi plaza Mi cuchillo es mi testigo, Culiacán, esa es mi casa Un saludo para los Andrax A Gonzalo y sus muchachos Somos equipos Amada y Culiacán controlamos Amada ybreakos Amada y Culiacán controlamos Amada yajuato